Music Foresting, mi usuario, arroba Gabriel Niño Un saludo a toda la comunidad Voy a interpretar una canción de los amigos invisibles que se llama Esas son puras mentiras Esas son puras mentiras Esa noche yo nunca bailé Debes estar confundida Yo había un tipo igualito a mí Esas son puras mentiras Esa noche yo nunca bailé Debes estar confundida Yo había un tipo igualito a mí Te cuentan que me vieron pasando en la ciudad Con una ropa finita y cara de galán Miraba a todas las chicas para zafra conmigo Pero eso es imposible y yo nunca estuve ahí Cuando no estás domino yo me porto bien Me quedo encerrado y no la quedé No salgo menos que ganarlo con mi vecina Aunque no te lo niego No salgo menos que ganarlo con mi vecina 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 No salgo menos que ganarlo con mi vecina